Se rompió ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Bienvenidos a otro Un Día D. Esta es la segunda parte de lo que es mi viaje o mis vacaciones en la Ciudad de México. Bueno, ya estuvimos recogiendo varios lugares y ahí se los mostré lo que fue el Centro, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y todo eso. El día de hoy, pues bueno, como hashtag familia católica, venimos aquí a dar gracias a la Virgen de Guadalupe. Estamos en la Basílica de Guadalupe de aquí de la Ciudad de México. Y déjenles digo que tengo muchos recuerdos nostálgicos porque yo luego vengo cada año con el grupo de la iglesia donde estoy, pero últimamente no he podido venir aquí. Y la última vez que vine aquí a la Basílica fue cuando vino el Papa Francisco, que de hecho les estaba explicando a mis papás dónde estuve, ubicada, el día que vino el Papa aquí a la Ciudad de México. Y bueno, aquí estamos en el interior de la Basílica, de hecho ahí está la yate y todo eso. Y pues se ve que viene entrando una peregrinación por allá, así que acompañen a ver esta parte. Llévele, llévele el recuerdito. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahora estamos en Coyoacán, ya estuvimos una hora de camino desde la Basílica hasta acá, la verdad estuvo muy largo el trayecto. Y bueno, aquí estamos en el Museo de Frida Kahlo, bueno, la Casa Azul, que también está ahí en Coyoacán. La verdad está muy bonito, está precioso y lo digo además porque admiro mucho la vida y obra de Frida Kahlo y Diego Rivera. De hecho, fue muy bonito visitar este lugar donde ellos vivieron mientras estuvieron casados. Conocer el taller de pintura de Frida, conocer un poco más de su vida, tanto la de ella como la de Diego Rivera. Y bueno, pues para entrar aquí, la verdad, sí nos cuesta un poco de trabajo, porque como es un atractivo turístico de aquí, de la zona, bueno, hay mucha gente y para recorrer la casa tienes que entrar casi casi en fila india. Y bueno, estoy sola, me perdí, no encuentro a mis papás, no sé en qué parte están, pero ahorita les voy a mandar un mensaje para decirles que ya salí y ojalá, yo creo que en un rato vamos a ir a comer. Música en el último día aquí en el DF y aquí viene una acompañante no tanto, bueno yo no tengo tanto frío bueno ahorita vamos a ir a una exposición que es de pinturas no sé creo que es de pinturas de la capilla sextina y después regresaremos al hotel por nuestras maletas porque nos tenemos que ir de regreso a Jalapa y no se crean no quiero regresar quiero quedarme aquí ya déjenme aquí en el así que vamos para allá bueno pues seguimos aquí en este regreso a Jalapa pero ya no estamos en el DF estamos en Puebla y si esta niña me quitó mis lentes de sol por eso si ven que yo hago los ojos chiquitos es porque ella me quitó mis lentes ya está quemando las piernas ¡Ah! Simón Simón sale así que pues vamos a comer acá en Angelópolis y ya después regresamos a Jalapa en unas dos horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ya regresamos aquí a Jalapa neta ignoren mi cara de dormida que estoy despeinada pero ya estamos de regreso en casa aquí en el fondo donde suelo grabar mis vlogs y bueno esto ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por seguirlo recuerden que le pueden darle un like recuerden que le pueden darle un like le pueden darle también a favoritos y suscribirse aquí en la parte de abajo en la parte de acá y en la descripción les voy a dejar mis redes sociales en la parte de arriba les voy a dejar el canal recomendado de la semana y en la esquina les voy a dejar mi video anterior muchas gracias por seguirme en estos dos videos de un día de yo soy Sania Cero y les mando un beso enorme que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima y nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video.